Y mandamos los saludos cordiales ¡Chuchuchuy! Saludamos cordialmente al gran amigo Artemio Cruz Y a toda su familia ¡Báilale bonito! ¡Chuchuy! ¡Chuchuch! Y con esta bonita chilena Mandamos a saludar a toda la gente De San Lucas, Chuzón y Caje Por lo viejo, Santa María, Yucuiti Y San Sebastián Opalera ¡Báilale bonito! ¡Chuchuch! ¡Ay, ay, ay! ¡Puro saborcito! ¡Chuchuch! 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 Bonito bonito! Bonito 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 Y esto es Saúl Y su órgano La visión musical ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete!